Conmigo Así Las personas mayores me dicen Oye que lindo y como canta Las personas mayores me dicen Oye que ritmo y como baila Como canta como baila tan chiquito Que bonito, que bonito Como canta como baila ese nenén Que bonito, que lindo se ve Como canta como baila tan chiquito Que bonito, que bonito Como canta como baila ese nenén Que bonito, que lindo se ve Así, pero ahora se van a asombrar Porque a los adultos voy a regañar ¿Saben por qué? Todos los días me asusta ¿Qué? ¿Con qué va a venir el coco? No Si no me como la papa Ah, sí O por comer muy poco Porque viene el coco Viene el viejo del saco Va a venir la bruja Que te va a llevar Con el coco loco Con el viejo del saco Con la horrible bruja No me engañes más Y hasta me dicen Si sales para la calle ¿Qué? Te coge el viejo del saco No El que se lleva a los niños Así Que lloran y no hacen caso Por ahí viene el coco Viene el viejo del saco Va a venir la bruja Que te va a llevar Con el coco loco Con el viejo del saco Con la horrible bruja No me engañes más Por eso Aunque me vean chiquito ¿Qué? ¿Acaso me porto mal? No Prefiero que me castiguen Pero por favor no me engañen más Debemos decir solo la verdad ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que digan que bailo como mi mamá ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que digan que canto como mi papá ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Quieren que baile un poquitico? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Conmigo! A cantar, la, 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 que bonito, que bonito Para terminar debemos decir solo la verdad ¡Qué bonito!